Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bañuelos. Bueno, con Cuentagotas vamos despejando algunas de las muchas dudas que tenemos sobre la gestión sanitaria en Madrid. Al menos hoy ya sabemos cuántos profesionales van a ser necesarios para atender a los pacientes leves que serán derivados al Hospital Isabel Zendal. Para el primer módulo, Javier, que sigue sin tener fecha de inauguración, se van a trasladar a más de 600 sanitarios voluntarios, ¿no? Sí, son 669, según la cifra que la consejería ha trasladado hoy a los sindicatos. La idea es abrir en ese primer módulo 240 camas de agudos, 16 de UCI y 32 de cuidados intermedios. El mayor contingente de profesionales va a ser el de enfermeras. Se estima que se van a necesitar unas 251. Además, harán falta 179 auxiliares, 103 médicos o 60 celadores, aunque el listado incluye también administrativos, fisioterapeutas o técnicos de rayos. Los sindicatos ven el nuevo hospital innecesario y piden que esos traslados sean sustituidos. Lo que necesitaría en todo caso este hospital es una plantilla propia y no cedidos por parte de otros hospitales. Si hay voluntarios, como si hay traslados forzosos, deben ser siempre suplidos en el hospital de origen. Los sindicatos se oponen también a los traslados forzosos en caso de que la plantilla no se cubra íntegramente con voluntarios.